Música Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas de las huellas Ven y tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto hecho raíces Melina Y hoy viene a reír tus ojos grises Melina La 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 El mar se hizo gris donde el llanto abrescanto Has vuelto mi lina, alza tus manos hacia Dios que me escuche tu voz Has vuelto mi lina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto ha hecho raíces, melina Y vuelve a reír tus ojos grises, melina Número